¿Cuáles son las técnicas de imagen cardiovascular? Es el caso más relevante que han tenido las técnicas de imagen cardiovascular. La ecocardiografía se ha vulgarizado y se ha convertido ya prácticamente como la realización de un electrocardiograma o en la exploración como un fonendo cardiograma. Y es precisamente la ecocardiografía, la tridimensional, la que se ha desarrollado y la que se ha implementado en los laboratorios de hemodinámica y hoy en día está sustituyendo a las imágenes radiológicas que implican radiación y por lo tanto implican algún daño, algún perjuicio para la seguridad del paciente. En otras técnicas de imagen también más precisas como pueden ser el angiotac y la tomografía computorizada y la resonancia magnética nuclear también están desarrollándose de una forma tremenda y nos están ayudando en la investigación ya a nivel molecular, cuándo se combinan estas técnicas. Gracias a ello podemos cuantificar de una forma mucho más precisa el tamaño del infarto y esto nos está ayudando y es decisivo en la cuantificación del beneficio de determinadas intervenciones e incluso de determinadas acciones farmacológicas de nuevas drogas que han aparecido en el mercado y que se puede, con estas nuevas herramientas de imagen cardiovascular, precisar mucho mejor no solo su acción sino su beneficio. Doctor Macaya, solo dos preguntas. Una, ¿se puede cuantificar las vidas que se han podido salvar en la cardíaca con las nuevas técnicas de imagen? Bueno, se pueden cuantificar no únicamente por las técnicas de imagen. Las técnicas de imagen son unas técnicas complementarias a una intervención. Las técnicas de imagen nos permiten un diagnóstico y a continuación nos permiten facilitar la intervención. En cuantificar exactamente las vidas es prácticamente imposible. La técnica de imagen diagnostica, precisa exactamente el daño anatómico que existe y todo eso lo que va a hacer, indudablemente, es ayudar, es una técnica, digamos, coadyuvante a las intervenciones terapéuticas. Estas intervenciones terapéuticas sí que son las que realmente salvan las vidas. Lo que pasa es que hacen más eficaces estas intervenciones terapéuticas y de una forma indirecta salvan vidas porque hacen mucho más eficientes a estas intervenciones terapéuticas. ¿Los hospitales españoles están al mismo nivel en técnicas de imagen que el resto del mundo, en el resto de Europa? ¿O nos falta todavía un camino que recorrer? No, no, no. En España, pues afortunadamente, al menos hoy todavía vivimos el beneficio del boom económico pasado y los hospitales hoy están dotados en general, ¿no? Están bien dotados desde el punto de vista tecnológico en el área cardiovascular. Incluso si me apuran están hasta sobredotados, ¿no? Y porque son muchos los hospitales y tienen una dotación en general, ¿no? O sea, algunas excepciones están dotados adecuadamente, no solo en técnicas de imagen cardiovascular, sino en laboratorios de hemodinámica, de cateterismos, de arritmias cardíacas, para resolver hoy por hoy la mayoría de los problemas cardiovasculares. O sea, que España hoy está bien dotada. El problema y la incertidumbre es si dentro de cinco años podrá seguir estando bien dotada y sobre todo al mismo nivel tecnológico, porque la tecnología progresa de una forma muy acelerada y lo que hoy es, diríamos, actual, dentro de tres, cinco años, no digo que sea obsoleto, pero ya está superado por nuevas técnicas, ¿no?, unas avanzadas. Gracias. 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 Gracias.